Oh, mi corazón, porque el fuego de tus lindos acondelos han un raro el camino de otro amor y pensar en que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí ni por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderse contemplar y a que tú hagas de mal este cariño tan sincero nunca conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejás de detenerme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte se burlaron de ti que nadie sepa mi sufrir que nadie sepa 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 La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía La ciudad de Andalucía